El día domingo cae en el día de Shavuot, en este año lo estamos haciendo antes. Y dice así, y dijo, alza, cuenta, alza. Cuando tú cuentas a una persona, debes alzarla, hablar bien de él, hacerle más de lo que él, los méritos de la persona. Entonces, alza a los jefes de la tribu de los hijos de Yereshó. Rabí Abba abrió los conductos de la sabiduría y dijo, dichosos la persona que no, que a Shem no le considere una falca. Y no ahí su espíritu revertía. Es decir, que se levantó sobre Dios. Esta escritura no tiene, parece que no tiene una relación entre el principio y el final. Este versículo. Y hay que observarlo bien. Ven y mira. En el momento que la tefilad de Minja, el rigor, la severidad, el juicio, va a recaer en el mundo. De Itzhak, Abino, Batear Itzhak, que le toca la tefilad de Minja, estableció la tefilad de Minja. Y empieza la geburá en esa severidad, en esa severidad, en esa severidad, el rigor, el juicio superior, a gobernar en el mundo. Hasta que viene y entra la noche. ¿Para qué? Para recibir la noche. Y desde el tiempo que comienza la tefilad de Minja, empieza a extenderse la izquierda para recibirla. Y se empieza a despertar la noche. Después de que se despierta la noche, todos los que cuidan los portones exteriores, todos se despiertan en el mundo y se empiezan a extender. Y todas las personas del mundo empiezan a saborear el sabor de la muerte. Sabemos que fue dicho que la medianoche, propiamente dicho, se empieza a despertar la izquierda como antes. Y la Shoshana Akedoshá, quiere decir, la Shoshana Presento, sagrada, en viqueza, representada por una Shoshana, por una rosa. Y empieza a elevar, empieza a elevar, empieza a elevar su voz de la Shoshana, de la presencia divina. Entonces, sube y empieza a establecerse su cabeza arriba en la izquierda, es decir, en la piná, en el entendimiento. Y la izquierda la recibe. Entonces, sale un anuncio que llama al mundo de que llegó el tiempo de levantarse del sueño del dormir y alabar a el rey. Entonces, se despiertan las alabanzas y todo está ahí. Entonces, dichosa la parte, la herencia, lo que le corresponde a todo aquel que se despierta para unirse con la Shoshana en la noche, o la rosa en la noche, quiere decir con la Shoshana. Y cuando llega, en la mañana, la izquierda se empieza a despertar, empieza a abrazar. A la Shoshana, a aligo. Entonces, se encuentra una unión completa. Una unión completa. En el momento que las personas están durmiendo, están probando el sabor de la muerte, es uno sobre sesenta. El alma sube, celebra. Ella se establece en el lugar en el cual está parada. Y se puede diferenciar sus acciones que hizo todo el día. Empiezan a escribir las acciones en un libro. ¿Cuál es la razón? Porque la Neshama, el alma cognoscitiva, se eleva. Empieza a testimonio sobre sus acciones de la persona. Y sobre cada palabra y palabra que sacó de su boca. Y cuando el rey, cuando esa palabra que la persona sacó de su boca es buena. Es decir, una palabra de santidad. Es decir, una palabra de santidad del Torah, de estudio de Torah, o de rezo de Tejilad. Entonces, esa palabra sube, se eleva, empieza a abrir y a penetrar firmamentos. Y se para en el lugar que le corresponde. Entonces, llega la noche. Y este alma se eleva. Y empieza a aferrarse en esa palabra buena. Y esa palabra es llevada delante del rey. Cuando la palabra no es óptima, no es buena. Y es una palabra de palabras malas. Hazte Shalom. Puede ser de la Shonara, de maledicencia, de chismología, de chisme. Esa palabra sube a un lugar. Y es anotada esa palabra. Y es el pecado a favor de la persona. O en contra de la persona. Entonces, está escrito. Muchosa a la persona. Que Dios no le considera una patria. Cuando. Cuando la persona no se subleva. Cuando la Shonara no se revela. Cuando la Shonara no se cuida su palabra. Y es consciente de su lugar en este mundo. La Shonara no se cuida su palabra.